Hola, yo soy Gael y el día de hoy vamos a entrevistar a mi tío. ¿Cómo está tío? Muy bien Gael. Tío, ¿cómo se llama? Me llamo Alfredo Villaverde Cáceres. Ok, ¿a qué se dedica? Tengo una empresa Gael. ¿Una empresa de qué? De renta de maquinaria y equipo para construcción. ¿Cómo se llama su empresa? Se llama Imple Renta. Ok. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es que ando, no estoy en un lugar fijo, no estoy en una oficina, estoy en la calle promocionando los equipos, buscando clientes y es lo que me gusta, pues no estar en un solo lugar nada más. ¿Y pues qué le diría a los niños que quieren ser como usted? Pues que le echen ganas, que estudien, que pongan su propia empresa, ya sea de lo mismo o de otra cosa, pero que hagan una empresa. Ok. ¿Y qué horario tiene su trabajo? O sea, ¿a qué hora se levanta? Me levanto a las seis de la mañana y el horario es de ocho a seis de la tarde. Y... ¿qué renta en tu trabajo? Por rento... este... compactadoras, revolvedoras... Y... ¿qué renta en tu trabajo? Por rento... este... compactadoras, revolvedoras, andamios, este... vibradores... Y todo lo que... todo para la construcción. Bueno... Adiós tío Alfredo... Le agradezco mucho por... Hacerme... o sea... Grabar el video para no reprobar en español. Y pues... Me gustó mucho entrevistarlo. Ah, claro que sí, gracias, me gusta. Gracias. Gracias a ti. Gracias.